Shark Tank México Sexta temporada, nueva y mejorada Shark Tank México Final de temporada, todo o nada Llegó la hora pescaditos de echarse a matar Al tanque que a todos nos pone a temblar Estos tiburones van a cambiar tu vida Pero si no estás listo te dejan sin salida Esta es la receta de un final de temporada Con los mismos tiburones, más unas nuevas caras Un poco de girl power y frescura millennial Para que al fin reviente ese negocio con que sueña Shark Tank México Sexta temporada, nueva y mejorada Shark Tank México Final de temporada, todo o nada Vendas lo que vendas, no le pongas azúcar A menos que tú quieras a Rodrigo de enemigo Y si te crees experto en tecnología Pon atención a Marcus y su sabiduría Hey, no conozco a estas tiburonas En cuanto las conozcas verás que son chingados Una es Marisa, la sola experta en dulzura Y para Alejandra todo es una aventura En esto del e-commerce, Deborah tiene altura El final de temporada es una locura Shark Tank México Sexta temporada, nueva y mejorada Shark Tank México Final de temporada, todo o nada Pongámosle swag, swag con la suaga Que es bueno pa'l business y alegra la mirada Alguien pidió sabor colombiano Mauricio Hoyos In the house, hermano Arturo ha sido un tiburón La vida entera Pero si crees que ya te lo ganaste, espera Me encanta el paquete Me encanta el producto Y por esa razón yo estoy fuera Shark Tank México Es azúcar natural Sexta temporada, nueva y mejorada Shark Tank México Esto no te hace mal Final de temporada, todo o nada Shark Tank México Sexta temporada, nueva y mejorada Shark Tank México Vendimos bastante bien Final de temporada, todo o nada Shark Tank México Shark Tank México Shark Tank México Shark Tank México Nos ponen a temblar Te dejan su calidad Final de temporada Your power, Millennial Shark Tank México Esta temporada, nueva y mejorada Shark Tank México Final de temporada, todo o nada Shark Tank México No conozco a estas tiburonas Shark Tank México Un mes maíz a la sola, experta en censura Para bajar la vida, es una locura Y el resto no te hace mal El fin de temporada, es una locura Shark Tank México Esta temporada, nueva y mejorada Shark Tank México Final de temporada, todo o nada Shark Tank México Y el resto no te hace mal Shark Tank México Il Que sea Nosotros estaríamos bien con dos millones Esta temporada nueva y decorada En el año pasado Últimos bastante Y en el de temporada Todo o nada